Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Hoy quiero presentaros un software que, aunque ya es viejito, porque es viejito, viene a solucionar el problema de las landing page súper rápidas, con un diseño un poco recargado, pero que venden bien. A mí me han funcionado bastante bien. El software se llama Squizmatic. Yo tengo los derechos de desarrollador, como ya sabéis, siempre los compro así. Y este software va a ir gratis, directo a mi lista de suscriptores VIP. Si no estás en la lista privada, aquí abajo del vídeo encontrará la descripción. Y si ya estás, bueno, lo tendrás para el mes de octubre de este año 2018. Bueno, vamos a ver cómo funciona este software que es increíblemente fácil. ¿Veis? Este es el dashboard, es el entorno. Aquí lo tenemos. Vienen las opciones de editar la página, descargarla, embeberla, copiarla o borrarla. Y crear una nueva. Cuando vosotros entráis, entráis así, ¿eh? No creáis que la zona de miembros es súper fancy y todo. No, no, no. Entráis así. Nos vamos a hacer una nueva desde el principio. Create new. Le tenéis que poner nombre a la página. ¿Veis? Aquí viene una test y un edit VIP, que es esta que está aquí. El test lo borré. Y vamos a ponerla esta, demo, YouTube, por ejemplo. Ya está. Ya está. ¿Veis? Aquí está, demo, YouTube. Viene la fecha en la que está la última edición. Yo puedo editarla, descargarla, embeberla, copiarla o borrarla. Vamos a darle al edit primero. Y me aparece esta página, que es un grill o una rejilla. ¿Lo veis? Ahí está la rejilla. Vacía, en blanco. Vienen cosas que podemos hacer, como poner un botón, poner páginas, perdón, cajas con colores. Podemos poner widgets, textos, imágenes, clippers, videos de YouTube, iFrames, código HTML directo, contadores, un espacio para imprimir o botones de PayPal. ¿Vale? Es tan fácil como arrastrar. Por ejemplo, un hotbox widget. Lo arrastro. Ponemos a uno la URL y que queremos que hacer, una ventana o tal. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, http. Y vamos a poner betiromerito.com, por ejemplo. betiromerito.com Insertamos el hotbox. Y este hotbox, ¿veis? Podéis hacerlo tan grande o tan pequeño como queráis. Entonces cuando lo guardéis y la gente le dé aquí, clic, irán directamente al enlace que tiene el hotbox. Para modificarlo tenéis que darle con el botón derecho, porque de otra manera no se deja. Y le damos a delete. En este caso lo voy a borrar. Si quiero bajar un texto, pues ahí está. Puede ser Arial, Times, Oswald, Nobos, bla, 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 bla. Voy a poner Oswald a 40 y vamos a poner un código de color que sea rojo, por ejemplo. Y luego dadle al botoncito, porque si no, luego tiene problemas. Y vamos a ponerle, este es mi título. Veis que aquí pone un par de precautorias. Y es que cuando usemos el color, por favor nos aseguramos de dar clic al small circle icon on the lower right hand. Lo que yo os decía. Cuando usemos el código de color, hay que darle aquí. De lo contrario no lo va a pillar. Ahí está. Lo tengo aquí. Ah, bueno, tengo que darle aquí. Y ya está. Ya no lo ha pillado. Ahí está. Le damos. Ya está. Rojo. Y luego dice que también podemos usar HTML básico. Por ejemplo, B para bold. Tenter para centrado. O italics o underlines. Vale. En este caso le voy a dar clic a Insert Textbox. Y ahí está. ¿Veis? Y una de las cosas que tiene fáciles es que como hay una rejilla, vosotros lo podéis poner exactamente donde queráis. Exactamente. ¿Veis? Si lo podéis modificar, doble clic no funciona. Mirad. Doble clic no funciona. Tiene que ser botón derecho. Con el botón derecho vamos a ponerlo a 60 porque Oswald es una fuente pequeña. Y Update. Ahí está. Si veis que aquí aparece en Times New Roman, no os asustéis. En realidad va a aparecer en Oswald, pero como este es el constructor, aparece todo en Times New Roman. Lo que le pongas va a aparecer en Times New Roman o como mucho en Arial. Podéis poner Clip Arts. Vamos a bajarlo. Y aparecerá los Clip Arts. Tiene unos ya prediseñados. Ahí están. Muy bonitos. Algunos no tan bonitos, pero bueno, está bien. Vosotros podéis poner lo que sea. Está en muchos. Vamos a poner, por ejemplo, este. Podéis ponerle a una URL opcional o no. Simplemente lo voy a adicionar. Es enorme, entonces no puede ser pequeñito. Ahí está. Como veis es transparente. Y puedo poner el título ahí. Y así podéis construir una página web completa. Con todos los elementos posibles que se pueden poner. Si no tenéis ganas o no es lo vuestro diseñar, pues tan fácil como verán los controles. Clic. Y aquí hay Templates. ¿Veis? Le vamos a dar a Clear. Nos pone el anuncio de que sí. Lo queremos borrar todo. Le decimos que sí. Hay Templates. Luego están las Settings. Que es la página, el title, la descripción, las keywords, el background, el tamaño. En fin, todo lo que es la página en sí misma. ¿Vale? Lo voy a dejar para luego. Y vamos a los Templates. Dice, llamando a las Templates, sobreescribirá lo que tienes ahora. Le damos a Aceptar. Y aquí tenemos Templates que podemos usar tan augustamente, ya construidas, sin que tengamos que mover un solo dedo. Bueno, insisto, no van a aparecer en la fuente que ya tienen aquí, sino que aparecerán con otro tipo de fuente, con Arial. Pero no os preocupéis que va funcionando bien. Vamos a poner que queremos esta, sin más. Le damos clic y ya está. Aquí aparece. Your Company. Vienen los enlaces. El High Convert Installer Space Mail. Easy, bla, bla, bla. El botón, bla, bla. Ya está todo construido. Si queréis poner más cosas, aquí le dais drag, ras, y se hace más grande. ¿Veis? Así de fácil. Y aquí podéis poner los textos, por ejemplo. Arial, vamos a ponerlo en 12. Y podemos poner un color que sea blanco. Ahí, blanco, blanco. Y vamos a poner aquí política de privacidad. Política de privacidad, por ejemplo. Ya está la política de privacidad. Y luego le ponemos el enlace a nuestra política de privacidad. Y esto es tan fácil como modificarlo. ¿Veis? Aquí, un botón derecho, porque si no, no funciona. El 2018. Se ve en blanco, porque es blanco. Así que no lo veréis apenas, pero es blanco. ¿Veis? Ahí está. Luego vienen las layers. Podéis ponerlo al frente, atrás o en medio. ¿Vale? Vamos a ponerlo ahí. Cracking Designs, Premium Interplays, Community Support. Vosotros podéis poner lo que queráis. ¿Vale? Botón derecho. Y vamos a ponerle... Voy a ampliarlo, porque no lo veo. High Converting Sales Page. Es súper convertidoras páginas de venta. Made Easy. Súper fácil. Vale, ya está. Update Text. Ya está. Y para guardarlas, nuevamente a los controles, y vamos a Save. Save, no vais a poder... Ahí está, ¿veis? Page Save. No vais a poder verla, Preview, si no está guardada. Así que, por eso le he dado primero a guardar. Le doy al Preview. Y ya está. Insisto, aquí veis esta fuente fea. ¿Veis? Todo lo veis con... Con Size New Roman, que a mí específicamente no es una fuente que me guste mucho, pero bueno. Está ahí. ¿Vale? Y cuando la exportéis, podéis darle Download o exportar enbeber el código. Aquí, dos cosas importantes. Enbeber el código. Click. Si le damos enbeber el código, tenemos esto que es muy importante para los que tenemos el plugin de WordPress. Esto es lo que nos va a pedir el plugin si queremos trabajar bajo WordPress. Si no queremos trabajar bajo WordPress, bueno, tenemos el iFrame, que también podemos usar el iFrame. Recordad que hay técnicas para meter iFrame en algunos constructores. Y por último tenemos el Add Your Page to Facebook. Si queremos meter esta página a Facebook, podemos hacerlo. Simplemente tenemos que poner aquí un nombre. Y por ejemplo sería DemoSkis. Skis. Va a ponerse en el precio. Skis. DemoSkis. ¿Veis? Aquí ya aparece DemoSkis. Esta la voy a copiar. Copio. Y esto es lo que iría en Facebook. Voy a abrir un Facebook. Facebook. Y voy a pegarlo tal cual. Pero le voy a poner que sea solo para mí, para que no le moleste a la gente. A ver si me dejan. Está un poco inquieto. Amigos. Más. Solo yo. Ya está. Y le doy a Share. ¿Qué va a pasar cuando la gente le dé clic aquí? ¿Veis? ¿Veis? Le da clic. Y sin salir de Facebook. ¿Veis? No sale de Facebook. Está aquí. Y mirar como ya la fuente sale correcta. Sale la lobster. Que es la que tenía. ¿Veis? La lobster. Esta es muy bonita. Y así ya quedan. Y no se van de Facebook. Aquí le dan clic. Si le queréis poner un enlace al By Now. En fin. Esto es hacerlo y ponerlo directamente en Facebook. No tenéis que poner aplicaciones de nada. Porque este PageShare ya está hecho. No es nuestro. Es del desarrollador. Así que nosotros no tenemos que hacer nada. Más que simplemente ponerla. Es una manera muy sencilla de poner estas cosas en Facebook. Y que la gente no se vaya de Facebook. ¿Vale? Esa es una. Luego. La otra opción es bajarla. No duda. Lo está bajando. ¿Veis? Aquí está. Viene un 4, 5, bla, bla, bla. Y yo lo que tengo que hacer es simplemente subirla a mi hosting. Vamos a hacerlo ahora para que veáis lo sencillo que es. He abierto mi hosting. Por razones de seguridad no os he dejado ver cómo he llegado aquí. Pero bueno. Estoy aquí. Y lo único que tenemos que hacer es cargar. Esto es cPanel. Voy a cargar la página. Le voy a seleccionar el archivo. Cojo el que acabamos de bajar. Ya está. Se descarga. Le doy hacia atrás. Y este simplemente lo voy a extraer aquí. Extract. Me va a decir dónde. Pues aquí. Y le doy extract files. Ya está. Me dijo que tal y que cual. Y que los metió a este sitio. Yo no lo quiero en este sitio. ¿Veis? Lo metió aquí. Y como yo no lo quiero aquí. Simplemente lo voy a mover. Le voy a dar a mover en cPanel. Y le voy a quitar esta parte. Para que me lo suba al director que yo quiero. Esto me lo tenéis que hacer vosotros. Yo lo hago porque soy así. ¿Veis? Voy a coger el directorio. Y le voy a dar. Lo voy a poner ahí arriba. Ahí está. ¿Lo veis? Ya está. Así de fácil lo puedo poner en mi propio hosting. Ya está listo. Y aquí. También tenemos la opción. De. Embeber el código. En poner en un iframe. El iframe ya sabéis que podéis ponerlo en Wordpress. En Blogger. Es simplemente poner. Copiar este texto. Y ponerlo en el iframe. Bueno. Como veis es muy sencillo trabajar Squizematic. Las plantillas. Son de este tipo. Muy sencillas. Muy rápidas. Habéis visto que rápidamente se pueden hacer cosas. Voy a darle a template de nuevo. Me dice que voy a sobre escribir esta. Lo voy a cancelar. Lo voy a dar a guardar. Ok. Le voy a dar el exit editor. Aceptamos. Me vuelve a poner aquí. Y puedo crear una nueva. Vamos a poner. Demo 2. Creamos. Demo 2. Editamos. Controles. Templates. Ok. Y aquí yo elijo lo que quiera. Veis. Está muy fácil. Hay bastantes templates. La verdad. A mí me han resultado bien. Estas templates. Sobre todo para el mercado anglo. En el mercado latino. Las que son limpias. Estas que es limpia. Estas que es limpia. Estas que es limpia. Esta. Estas que son muy limpiecitas. Las que son más recargadas. Me funcionan mejor para el anglo. Y las que son menos. Para el latino. Pero bueno. Es cuestión de probar. Igual. Funcionan para todos. Os estoy poniendo todas las que hay. Que son bastantes. Y son. Como habéis visto. Súper sencillas de trabajar. Súper fáciles. Y si queréis desde cero. Bueno. Simplemente tenéis que arrastrar. Un botón. Por ejemplo. Aquí. El botón del texto es. Compra hoy. El url. Bypal. .com. El color. Pues que sea este. Ahí. Y el background. Que sea. O sea que sea amarillo. Por aquí. Pasar los amarillos. Por aquí. Ahí. Y creo el botón. ¿Veis? Ahí está. Cúmplalo hoy. Y lo puedes tan grande como yo quiera. Es muy muy sencillo. Pero la verdad es uno de los constructores. Más sencillitos que hay. Ahora mismo. Para páginas. Para landing. Esto no es para webs. Es para landing. Súper rápida. Un contador. Este contador. El color. Siempre nos pide esto. Y es un poco. El font size. 24. El countdown. El 1. Porque ya pasó. Vamos a poner el 9 de noviembre. El formato es. Días. Horas. Minutos. Y segundos. Insert con down. Ahí está. ¿Veis? Aquí. Es sencillísimo. Ahí está muy grande. Entre que mi ratón falla. Porque falla. Y que estoy haciéndolo súper rápido. Pues mire súper lenta. Botón. Este también. Con el botón derecho. O con el doble clic. Lo podéis apañar también. ¿Veis? Ya está. Muy rápido. Podéis ponerlo incluso encima. Porque deja ser capa. En fin. Que podéis hacer muchas cosas con. Con este constructor. Pero sobre todo aprovechar las plantillas que ya están hechas. Vale. Bueno. Este constructor. Que ya habéis visto que es súper fácil. Tanto descargarlo. Ponerlo en nuestro hosting directamente. O ponerlo en Facebook. Mi lista privada lo tiene gratis. Lo va a tener gratis para este mes de octubre. Y los que no están en lista se pueden suscribir. Y también que sepáis que si no estáis en lista. Y no queréis estar. Porque solo queréis un producto específico. Bueno. Aquí abajo también tenéis el enlace. Para comprar productos específicos. Veréis todos los que hay. Este estará disponible también. Y podéis adquirirlo a un precio bastante. Bastante económico. Porque tengo derechos de desarrollador. Y puedo venderlo si quiero. Bueno. Pues eso es todo por este video. Espero que os haya gustado. Que lo disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente video. Se describe de ti. Vete tu numerito. Y que tengas un muy buen día.